¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos en casita? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con una secuencia temporal. ¿Qué es eso? Es cuando suceden cosas que pasó primero, que pasó intermedio y que pasó al final. Es lo que vamos a conocer el día de hoy. Aquí, por ejemplo, yo tengo una historia de tres imágenes. Aquí hay una pequeñita que tiene una maceta con una flor. ¿Se fijan? ¿Qué tiene la maceta? Tierra, ¿verdad? Lo que necesita la flor para crecer. En esta secuencia, ¿qué está haciendo la niña? Mira, está regando la tierra y apenas está creciendo la flor. Y en esta, ¿qué está haciendo? Parece que está poniéndole tierrita con su abuelito a la maceta, ¿verdad? Están las tres. Ahora, vamos a ordenar qué debe de ir primero, qué debe de ir intermedio y qué debe de ir al final. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que primero salió la flor? No, ¿verdad? ¿Qué pasaría primero en esta historia? Primero debió de poner, con ayuda de un adulto, la tierrita en su maceta. Después, ¿qué debía de hacer? Poner una semillita para que crezca la flor. ¿En cuál de estas dos está creciendo la flor? Claro que con la ayuda del agua. En esta, ¿verdad? Entonces, esta sería la segunda. ¿Y en la última, qué pasó? ¡Creció la flor! Con ayuda de agua y del sol, ¿verdad? Esta es una secuencia temporal. Es muy importante que ustedes se enseñen a platicar, a decirnos qué hicieron en el día, qué hiciste cuando te levantaste, qué hiciste después de comer, qué hiciste antes de dormirte. Todo esto nos ayuda para que podamos hacer nuestro día más descriptivo, ¿ok? Inténtalo con tu día, inténtalo con un cuento, inténtalo con tus juegos favoritos. Y verás que es más fácil siguiendo una secuencia, ¿sale? Los quiero mucho, chicos. Cuídense. ¡Bye!